Estamos con Nico Cabré, que está disfrutando de su paternidad. Nos cuenta todos los detalles con su hija Rufina. Felicitaciones por Rufina. Muchas gracias. Enamoradísimo. ¿Y te cambió la vida, como dicen? Sí, te cambia, te cambia. O sea, suena trillado, pero la prioridad pasa a ser otra. Y te das cuenta que lo que hasta ayer era importante ya no lo es tanto o no lo es directamente. Y te cambia, te cambia. La verdad que estamos fascinados. Rufina es una santa, dormimos bien, ya no podemos pedir más nada. ¿En serio? ¿No tenés que levantarte a las 5 de la mañana? ¿Y vos ni Eugenia? No, no, a veces duerme sus 6, 7 horas, toma la teta y sigue durmiendo. Salió el padre. Le gusta descansar, tomarse su tiempo. La verdad que estamos felices. Bueno, ya nada era consciente con todo, me imagino, ¿no? ¿Estás comprando todo, por más que ya sea un bebé todavía? Sí, sí. Sí, no, no registro nada. A veces llegás y sonríes y decís, ¡ay, me reconoció! Son películas que nos hacemos. Nada, estamos felices. ¡Qué lindo verlo así! Sí, pero cómo no van a estar felices si tenés un bebé que duerme 6, 7 horas seguidas. Es impresionante. ¡Qué envidia! Tremenda. Bueno, un cariño para los dos, realmente están muy felices como su padre. Felicitaciones a ambos, es verdad.